La Basílica de San Vicente Ferrer de Valencia ha celebrado el centenario de su consagración con una misa solemne de pontifical presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas, quien en su homilía aseguró que a través de las tradiciones mantenemos la memoria de lo que significa el Templo para los Cristianos. Lo importante, dijo, no son las piedras, sino que el Señor habita en ellas y que nos congrega para que seamos su pueblo. En la Eucaristía participaron religiosos y representantes de la Orden de Predicadores Dominicos en Valencia, entre ellos el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada Martín Gelaber y el Prior del Convento de San Vicente Ferrer, Antonio Roy. Con motivo del centenario, los dominicos han organizado para el próximo mes de noviembre una conferencia sobre la presencia de la Orden en Valencia. El 12 de octubre de 1921, en la ciudad de Valencia, fue consagrado el nuevo Templo de la Orden de Predicadores, dedicado a San Vicente Ferrer. La Basílica se alza en una de las principales zonas comerciales de la ciudad y está abierta todos los días. Es el templo por excelencia de las celebraciones de los dominicos y de los diversos grupos que ellos atienden. Además, ofrece visitas guiadas en pequeños grupos y está abierta a diferentes actos culturales. Se encuentra a escasos metros del Convento de los Dominicos y del Colegio, fundado en 1941.